Saludar a mi hermosa Bere que nos acompañan las tóxicas de la Fania Impresionante Omar Rojas Dale, suavecito Fania, 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 Fania Y el mamaso Sigue, re, 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 re Hombre, siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Mentirosas Impresionante Omar Rojas La vamos a abrir a mí Su chulo Chulo, chulo, chulo Su chulo corazón La chiquita más chica La pequeña Camila Este señor impresionante Omar Rojas La bendita San Antonio Quien pegó en la palma Para el oso Quiero, quiero, me dio Te amo con loca pasión Para la bella Comandante John Mi suegra Chupa Recio Para el Chucho Trenas de Choneta Choco Producciones M.S. La Bichota La luta del sabor Para el Chavo Basta Mercado Morado Impresionante Omar Rojas Fania Tamar Tu amor La bella Gordi Que nos acompaña Para el Chavo Basta Y todos sus amores La flaquita Andas con todo el Chavo Basta Producciones Cotorrito Como ves Cotorrito Allá en Monterrey Allá en Monterrey Y en el Mocidio Si va DJ Para el guachito El guachito Su sabor La bendita San Antonio Que me con la paz Ya no te quiero Para mi hermosa persona Cogotini Tati Perras del mar Te despejamos con loca pasión Y que no lo dices Con mala intención Para la bella Pash Pash Competitos Junior Compete Los malditos Santanita Para el cuco pronto Lo van a hacer A mi TV Producciones M.S. Chimicuina Bueno a veces Impresionante Omar Rojas Mi flaquita Hermanas Benito Que nos acompaña Esta noche Poderoso el Movimiento TV Te perdiste su macho El impresionante Omar Rojas Para la República Solidera TV Para Corazón de Cumbia TV Esta noche Para la famosa Kimberly Que milagro Kimberly Y ahora Impresionante Omar Rojas El famoso Chicharrí Extraer oficial Que me gana pa'l Para mi hermosa Matías Con mucho amor Que me gana pa'l Impresionante Omar Rojas Cachorro La bendita Sanango Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Para verdugos Para verdugos La catorce La catorce Yoba Cisneros Yoba Cisneros Yoba Cisneros Gallito Negro Atención Fania noventa y siete Tres de junio Los Cabos San Lucas A finales de junio Tijuana En julio Oaxaca Se suma Monterrey y Hermosillo Recordiendo El territorio nacional Para Rogelio Luis Azacabacho Cien por ciento Fania Noventa y siete En esta noche